No te pones así la chamarra, parece que no trae el brazo, no parece. Vamos a presentar un poco, un poco, pero muy doloroso por todo lo que usted ha dicho. Sí, muy orgulloso del equipo, la verdad es que era un partido bien complicado y qué orgullo que saquen así la casa de los compañeros, la verdad yo lo único que quería eran esos tres puntos que se pudiera dar después de cómo se dio el partido y bueno, hay cosas que pasan, yo todavía no tengo información de lo que pasó, tengo que checarme, ya veré con el doctor qué pasa y esperemos que todo sea para una pronta recuperación. ¿Pero tú nos dijo en la conferencia que... Pues es ahí en la clavícula, no sé bien todavía, hay que checar, pero bueno, ojalá y me pueda recuperar lo más rápido posible, ya cuando tenga información el club, dará ahora sí que lo del médico y bueno... No te pones, mira compadre, le pusieron así, le pusieron, ¿verdad? ¿A quién? Le pusieron muchos huevos, le pusieron muchos huevos y bueno, ojalá y nos recuperemos pronto el papurri y yo. Ahí estamos compadre, yo también estoy aquí, compadre, no te pongas la chamarra así, porque la raza... Traigo el cabestrillo, güey. Ah, ya está adentro, güey, yo dije, ay, tan grave está que ya ni brazo trae. No, no, todavía tengo brazo, todavía tengo brazo y bueno, le voy a echarle todas las ganas y a darle y un orgullo ser parte de este equipo y de ver cómo nos representa a todos. Pablo, salga rápido para seguir en la selección o en la cirugía. Todavía no se habla de nada, pero ya que se tenga la información, el club la dará y ya les informaremos qué va a pasar y qué va a proceder. Lo más importante es que se ganó y que estamos aquí todos para empezar a darle. Permiso. Recuerda que estás bien.